Redes sociales ¿Qué son las redes sociales? ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales se han convertido en una forma de comunicar. A través de estas páginas podemos encontrar un acceso fácil y rápido a muchísima información sin la necesidad de utilizar un buscador. Marketing Las redes sociales son una buena oportunidad para mostrar al resto de los usuarios la imagen de una empresa, un negocio o de una persona. Actualmente el coste de mensajes publicitarios en radio o televisión es muy elevado pero las redes son un sistema económico para promoverse con un gran alcance y mucha difusión. Entretenimiento Internet y las redes sociales se están convirtiendo en formas de pasar el rato. ¿Qué tipo de información subes y a quién se la compartes? Las redes sociales se han convertido en parte de nuestra vida, sin embargo todos adquirimos un riesgo por la inseguridad en algunos medios debido a la gran cantidad de información que se puede encontrar fácilmente. Estas plataformas te invitan a conocer otras personas, a subir contenidos tanto propios como ajenos. El incorporarse a una red social implica ceder tus datos personales. Consejos para papás Control al constante de las redes sociales. Acordar normas de uso. Tener conocimiento de sus actividades después del colegio y en su tiempo libre. Verificar cuáles son los amigos de su hijo. Hablar con los menores sobre el ciberacoso. Dejar a sus hijos tener una red social hasta la edad de entre los 15 a 18 años, donde tienen una mente más madura. Riesgos Secuestro. Compartiendo tu ubicación, puede ser un blanco fácil para secuestradores. Sextorsión. Se chantajea a una persona por medio de una imagen comprometedora. Dicha imagen fue publicada por la persona extorsionada. Ciberbullying. Se usan redes sociales para humillar, amenazar, insultar o simplemente molestar a alguien por este medio. Estafas. Estafadores con perfiles falsos se ganan la confianza del usuario y después solicitan dinero para cubrir ciertas necesidades. Cibercrum. Adultos se buscan para a través de mentiras ganarse la confianza de niños para convencerlos de tomarse fotos comprometedoras. Recomendaciones. Contraseña. Evita nombres, matrículas y teléfonos. No uses la misma contraseña para todas tus redes. Cambia constantemente tu contraseña. Información. Limita el acceso a tu perfil. Maten tu información privada. Evita compartir domicilio, escuelas donde acuden tus hijos, rutinas y datos que ayuden a identificar o localizar a alguien. Piensa cuándo vas a subir una foto. Las fotos pueden ser alteradas o compartidas sin tu conocimiento.